La energía eléctrica es uno de los insumos fundamentales que contribuyen al desarrollo de las naciones, simplifican las actividades cotidianas en el hogar y hacen más efectivo los procesos industriales, incrementando la productividad y competitividad de las personas, las empresas y los países. El avance de un país está relacionado con el desarrollo energético y es fundamental mantener este recurso disponible con el propósito de satisfacer las demandas, llevando electricidad a todas las ciudades y por supuesto también a las áreas rurales para contribuir al progreso de nuestra Guatemala. Nuestro país cuenta con un enorme caudal en recursos hídricos que han sido aprovechados en la construcción de hidroeléctricas en las cuales se promueve la implementación de energía renovable conservando el medio ambiente y dando un aporte significativo a la matriz energética y por supuesto también con casos exitosos donde vemos que el agua se aprovecha para procesos de riego, así también para cultivos de tilapia y de otra índole. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema hidroeléctricas, energías renovables, para lo cual nos acompaña el señor Ministro de Energía y Minas, el Ingeniero Romeo Rodríguez, así también el Director General de Energía del Ministerio de Energía y Minas, el Ingeniero Juan Fernando Pérez. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Señor Ministro, es muy importante aprovechar nuestros recursos, tener un desarrollo energético que nos haga mucho más competitivos y en ese sentido Guatemala es un privilegiado, pero cuéntenos ¿Por qué es importante el desarrollo de las hidroeléctricas para que realmente alcancemos el nivel de desarrollo humano y nos encaminemos en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio? Muchas gracias Luis por la oportunidad de estar en este programa importante, es un tema de nación, importantísimo. Ningún país en el mundo puede salir adelante si no tiene una energía que lo haga competitivo, que sus productos sean competitivos y de esa cuenta es importante que desarrollemos nuestros recursos naturales con fines de generación para que podamos tener precios accesibles a la energía y con eso nuestro producto pueda ser competitivo en el exterior y por el otro lado ir creando un mercado interno muy competitivo. Esas son las razones principales desde el punto de vista económico. Hay otras razones desde el punto de vista ambiental, pues la energía con recursos naturales es la energía limpia y obviamente en estos tiempos de cambio climático es importante desarrollar esos recursos para poder disminuir el CO2 que se está enviando a la atmósfera. Señor Ministro, usted dijo que se mantiene el ambiente, que es energía limpia. Coméntenos en una forma resumida ¿Cuál es el esquema de funcionamiento de una hidroeléctrica? ¿Cómo funciona? Porque el elemento de información es muy importante y sabemos que a veces hay personas que andan desinformando, entonces en una forma objetiva es importante que llegue la información oficial a toda nuestra audiencia nacional e internacional. El funcionamiento de una central hidroeléctrica es sumamente sencillo, no es más que transformar esa energía potencial que nos da la masa de un producto, que en este caso es el agua y la gravedad. Lo podemos ver cuando soltamos un objeto, eso se va hacia abajo, pues esa energía es la que se transforma en una energía mecánica en una primera instancia y en energía eléctrica en segunda instancia. El agua que entra a una turbina, mueve esa turbina y sale nuevamente al río con el agregado que ya está desarenada, ya se le quitaron todas las suciedades, no se pierde una sola gota, por lo tanto el ciclo es totalmente reversible. Es decir, agua que se toma del río es agua que se vuelve a depositar en el río. Podríamos decir entonces, para que hasta los niños pudieran comprender esto, que si un niño tiene un vaso de agua, por ejemplo, y tiene una perinola y lo deja caer sobre la misma, le da vueltas, eso activa el equivalente a una turbina y obviamente el agua está saliendo más purificada por el proceso de turbinización, de oxigenación e inclusive esa agua, al salir de las turbinas se puede aprovechar para procesos de riego, para cultivo de tilapia, para el desarrollo de las comunidades. Estamos viendo, señor Director, de que Guatemala solo está aprovechando el 10% de su potencial en recursos hídricos que sería energía renovable. ¿Qué factores debemos de cumplir y promover para que usemos el 100% de ellos y que la matriz energética cambie, sea una renovación total del país y que el país sea más competitivo y seamos como casos, por ejemplo, como el de Chile o Colombia? Sí, nosotros, el Ministerio de Energía y Minas, hemos promovido precisamente el cambio de matriz energética, precisamente lo que tenemos que hacer como gobierno, es incentivar a todas las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para que precisamente vengan a invertir en nuestro país y utilizar todo este potencial hídrico que tenemos. Como usted bien dice, tenemos actualmente únicamente el 10% ya había. Desafortunadamente se ha mal informado en muchas ocasiones a la población, diciéndole que precisamente cuando se pone una hidroeléctrica, que el agua se va a desaparecer, que el agua se la va a tragar la tierra, por ejemplo. Y como mencionaba el señor Ministro, eso es totalmente lo contrario. Precisamente lo que necesitamos como país es utilizar todo ese potencial, porque el río sigue pasando día y noche, y desafortunadamente no lo usamos. Y como vengo a bien a repetir, hay gente que se ha dedicado a mal informar desafortunadamente a nuestras comunidades, y por ende, no ha permitido el desarrollo a nivel de Guatemala, para que esto pueda crecer. Es esencial en este caso, entonces, erradicar esa desinformación que se ha estado dando, porque la gente tiene derecho a poder tener desarrollo y tener energía en las comunidades. ¿Qué estrategias están utilizando en este caso, para poder erradicar todo ese tipo de información que se ha estado dando, que no es cierta, no es válida en este caso, para indicarle los objetivos, las estrategias que están realizando las empresas y el impacto positivo que se está dando en el ambiente también? Sí, definitivamente. Bueno, nosotros tenemos un grupo de personal que tratamos de acompañar a las municipalidades, a los inversionistas, precisamente para darles una guía de lo que debiéramos de hacer. Es importante incluir toda la parte social de las comunidades, igual lo que es medio ambiente, porque medio ambiente es uno de los ministerios que aunque parezca contradictorio con el Ministerio de Energía y Minas tenemos mucha comunicación, precisamente para no dañar nuestro medio ambiente. En los últimos meses y años hemos visto que, por ejemplo, se tienen que hacer los estudios de impacto ambiental. Y esto es un estudio mucho más profundo, precisamente para dar la certeza a cada una de las comunidades y al país, de que los medios se están utilizando adecuadamente y que no hay un desperdicio o mal uso de nuestros recursos. Muy importante esa información que ha trasladado el Señor Ministro, el Señor Director General de Energía. Definitivamente las hidroeléctricas son elemento de desarrollo para insertar a esas 33 mil comunidades que tiene Guatemala en el siglo XXI y de ello continuaremos hablando en inversión y desarrollo después de un corte. La energía producida por hidroeléctricas tiene múltiples beneficios y ventajas para la población guatemalteca. Costos bajos para generar energía, no contamina al medio ambiente, promueve la reforestación de las cuencas hídricas y genera trabajo y proyectos productivos para las comunidades circunvencinas. Continuamos en inversión y desarrollo y nuestro tema, hidroeléctricas, energías renovables. Señor Ministro, Guatemala en el siglo XVIII, en el siglo XIX hasta alrededor de los años 70, tuvo un desarrollo importante a nivel de hidroeléctricas. Inclusive tengo entendido que el municipio de Palín, en Escuintla, tuvo energía antes que la ciudad de Hamburgo en Alemania, coméntenos un poco de esa historia de desarrollo y que realmente en este momento es muy importante que la retomemos y además cuál es el potencial verdadero que tenemos como Guatemala y en qué estamos en este momento. Sí, efectivamente Luis, nuestro país instaló la primera central generadora con fines comerciales en 1872 y en 1896, como tú muy bien dices, se instaló la planta Palín, que en aquel tiempo era la planta, era la planta grande del país con 1.6 megavatios. Y así hay un sinfín de centrales hidroeléctricas diseminadas a lo largo y ancho del país que servían de energía eléctrica a los municipios, a las fincas, en fin debe haber cientos de esas pequeñas centrales hidroeléctricas, Guatemala tiene una gran tradición en centrales hidroeléctricas, personas que fabrican el equipo mecánico para las centrales hidroeléctricas, gente muy capacitada en operar y mantener centrales hidroeléctricas y de ahí pues que no tiene que ser extraño que nosotros retomemos el tema tan importante como es el de generar nuestra propia energía en función de esos recursos naturales que tenemos, para no tener esa dependencia que hoy tenemos de los combustibles fósiles que no producimos. Ahora, el elemento agua es muy importante y solo sobre el recurso hídrico podemos versar muchas áreas de desarrollo a nivel nacional. Sabemos claramente y ustedes lo han explicado muy bien que las hidroeléctricas no consumen el agua, que las hidroeléctricas realmente purifican el agua, ¿Cómo podemos aprovechar que estas hidroeléctricas después de haber generado energía y en lugar de que se pierda el agua y se vaya para el mar y es como que estuviéramos tirando los quetzales al mar, se aproveche también para proyectos de riego, para proyectos de creación de tilapia, como se da en el Valle de San Jerónimo para el cultivo de tomate que es una de las áreas donde más se cultiva en Guatemala y que también en el tema de tilapia se produce, no solo para el municipio sino también ya se está llevando a distintos lugares del país. En el tema de las centrales hidroeléctricas tienen una potencialidad enorme, no solo como generación sino usos alternativos de esa infraestructura que se crea, como tú muy bien dices, al salir el agua al desfogue puede tener un sinfín de usos, ya sea crianza de peces, riego, agua potable ya que el agua sale sumamente purificada, las centrales hidroeléctricas básicamente lo que aprovechan es la altura, por lo tanto normalmente los pueblos están a los pies de esas caídas, por lo tanto es un elemento importante para el dotar a esos pueblos de agua potable y de igual manera lo puedes utilizar esos desfogues para riego, importantísimo Luis, algo que tal vez no se ha tomado mucho en cuenta. Con el cambio climático tenemos grandes variabilidades de nuestros cauces y de nuestras corrientes de agua, cada vez que existe una presa, esa corriente de agua, esa presa la para, por lo tanto donde hay presas hay mucho menos daños que un río donde no existen presas, de esa cuenta los países desarrollados tienen absolutamente todas sus corrientes de agua con presas, ya sea para generar ya sea para regar o simplemente para parar esas crecidas y evitar que las poblaciones se inunden, eso es sumamente importante, es un valor agregado que se le da a la construcción de centrales hidroeléctricas. No solo vemos que pueden promover la parte de la economía, sino que también protegen las comunidades, como estamos viendo que es esencial. Exactamente. Guatemala puede ser autosuficiente en la parte de generación de energía renovable, pero también podemos ser los más grandes exportadores en la región de la parte de energía, ¿Cómo podemos aprovechar esto y cómo lo podemos lograr? El potencial lo tenemos, somos un país alto, somos un país bendecido por Dios. Podemos ver que en algunos lugares estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar y en media hora estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, tenemos grandes caídas, tenemos una gran lluvia, es decir, tenemos un invierno bastante largo, 6 meses. ¿Cómo debemos aprovecharlo? Es la pregunta. Primero tenemos que tener el convencimiento, todos y cada uno de los guatemaltecos que uno de los caminos importantes del desarrollo es que aprovechemos nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. Segundo, al ya tener ese convencimiento, salir a socializar esos proyectos, se tiene que hacer una labor sumamente fuerte, importante, para llevar esa comunicación que seguro que ha faltado. Y tercero, tenemos que tener una certeza jurídica de largo plazo para que las inversiones se puedan dar y no tener sobresaltos en esos aspectos. En fin, son varios aspectos, creemos que se ha ido caminando en todos, pero hace falta también mucho por andar y ese es el gran reto que tenemos como sociedad. Y precisamente para eso se va a desarrollar la Cuarta Feria Energética ahora en Guatemala. Coméntenos Señor Director, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué entidades van a asistir? ¿Por qué es importante esta Feria Energética para Guatemala? Muy bien Luis, precisamente la Cuarta Feria Energética en Guatemala. Y es Centroamericana, tengo entendido. Así es, es la primera vez que se va a hacer a nivel de Centroamérica y un tema importante esta vez, es que se van a incluir el área de hidrocarburos, que anteriormente en las últimas 3 Ferias no se había hecho así. El Ministerio de Energía y Minas se ha dado cuenta de que en los últimos 3 años hubo muchísima gente que quería participar en este tipo de eventos, participar, conocer qué son las energías renovables, por ejemplo. Porque hasta el momento hemos hablado de hidráulica, pero también está el tema eólico, que es el viento y el tema del sol, la energía fotovoltaica o solar. Así que en esta Cuarta Feria precisamente se van a tocar todos los temas relacionados a recursos renovables. Por ejemplo, va a estar el tema de biodiesel y posiblemente van a participar todo lo que es el tema de gas natural, que por ejemplo en Guatemala actualmente no se ha explotado, pero que sabemos que países vecinos como México, por ejemplo, lo utiliza y también es una forma igual de abaratar el valor, por ejemplo, del pago de la energía. Ahora, esa información es muy importante que llegue a toda la población en general, a los niños inclusive, a los universitarios, inclusive a la gente que pueda disentir de estos conceptos para que realmente se informe. Exacto. ¿Qué otros eventos habrán? ¿Qué personalidades participarán adicionalmente a los temas de fondo? Como ya ha explicado muy bien, ¿Qué puede esperar un participante al asistir a esta Feria Energética? Muy bien, uno de los temas importantes es que vamos a invitar a expertos internacionales para que compartan con nosotros los guatemaltecos el éxito que ellos han tenido en sus países, precisamente con el tema energético. Vienen expositores de México, expositores de Chile, Argentina, Brasil, de Centroamérica, porque también tenemos que reconocer que en Guatemala y Centroamérica también hemos hecho muchas cosas buenas. Así que, por ejemplo, viene gente de Costa Rica y Nicaragua a tocar el tema eólico y otras personalidades de Europa que también hemos contactado, precisamente para que nos vengan a compartir las experiencias. Como tú bien decías, estamos invitando a todo el público en general, desde niños, adolescentes y adultos, porque para todos es muy importante este tema. Muy relevante esta Feria Energética, que no solo es guatemalteca sino que es centroamericana. Exacto. Y en el corte siguiente continuaremos hablando de este tema de la Feria Energética también. Vamos a un corte y luego continuaremos con el tercer bloque y final de nuestro tema, hidroeléctricas, energías renovables. En Guatemala es fundamental la adquisición de tecnología renovable, ya que nos convierte en un país más competitivo, generando nuevas oportunidades laborales, reducción de los costos para las empresas, y así convirtiendo la energía accesible para todas las comunidades. Continuamos con nuestro tema, hidroeléctricas, energías renovables. Señor Ministro, esta Cuarta Feria Energética Centroamericana es muy importante, porque definitivamente estamos hablando de proyectos de nación, estamos hablando de un elemento de desarrollo. Ahora, además de los inversionistas, ¿quiénes más deberían asistir a esta Feria y por qué? ¿Qué puede esperar realmente la persona que vaya a asistir? Estamos convencidos que para que exista desarrollo se tiene que trabajar en conjunto el sector gobierno, el sector privado y el sector académico. y esta Feria siempre ha sido desde el espíritu, que los tres sectores trabajen en conjunto y busquen soluciones a las problemáticas energéticas que tiene el país. De esa cuenta es que la organización la hace el sector energía, Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica e INDE, pero también el sector privado es un actor importantísimo, no solo en la cooperación, sino en la parte de contar sus experiencias, en la parte de las ruedas de negocios, en lo que ellos pueden aportar al desarrollo y la parte académica importantísima. Básicamente te puedo comentar que el 80% de esta Feria es una Feria Académica, son foros de altísimo nivel, donde vienen expertos de clase mundial, por el otro lado le damos espacio a las universidades, le damos espacio a los centros de pensamiento, le damos espacio a los inventores nacionales, para que pongan su stand y puedan mostrarle al mundo lo que los guatemaltecos podemos hacer. Y por supuesto también los medios de comunicación, y yo aprovecho para hacer un llamado a todos los medios de comunicación que difundan este evento, porque es sumamente importante para el desarrollo de Guatemala. Sabemos también que van a tocar temas de nivel trascendental internacionalmente, van a tener reuniones de directores y ministros a nivel de toda Centroamérica en este caso, ¿Qué temas van a estar tocando para velar por el desarrollo de la parte energética de la región y tanto de forma renovable también? Hay dos foros importantes Luis, y es básicamente en el tema de los ministros, está todo el área de hidrocarburos y toda el área de electricidad. Ellos se promueve este evento a través del Sistema de Integración Centroamericana SICA, donde estamos pidiéndoles que tengamos esta reunión de ministros aquí en Guatemala y poder tocar todos los temas que nos atañen a los centroamericanos, para la mejor solución de los mismos. A la vez, un día antes se tiene también la reunión de directores de energía, donde participamos básicamente todos los países de Centroamérica y Belice, y precisamente tocamos nuevamente todos los temas, por ejemplo, que están muy de moda y con mucho auge, como son los recursos renovables. Señor Director, ¿Cuál pudiera ser él o los países que nosotros pudiéramos tomar como referencia, para que realmente sigamos la línea de ese desarrollo energético que tanto queremos los guatemaltecos, para que el 100% de las personas tengamos acceso a energía en Guatemala? Bueno, hay varios ejemplos Luis, por ejemplo, un vecino nuestro es México. México sabe o ha aprovechado con bastante porcentaje todo lo que son los recursos renovables, por ejemplo, ellos utilizan todos los ríos, tienen muchos sistemas fotovoltaicos, donde como te digo, nosotros a la fecha todavía no aprovechamos en un alto porcentaje toda la energía solar. Tenemos, por ejemplo, Nicaragua, Costa Rica, que ya comenzaron a tener sistemas eólicos, que también es una parte fundamental, que todavía no hemos explotado nosotros. Y, por ejemplo, tenemos en el caso de los hidrocarburos, Brasil, por ejemplo, nos lleva muchos años, y precisamente queremos que nos vengan a externar la experiencia que ellos han tenido. Otro de los países muy importantes es Chile, por ejemplo, donde igual a través de sus políticas han logrado el utilizar en una forma bastante alta todos los recursos naturales que posee el país. Y muy importante, esos países que usted ha mencionado, señor Director, no es por casualidad que están encaminados en la senda del desarrollo, sino por realmente haber fijado políticas de Estado y todos los actores han enfocado a desarrollar el área energética. Usted mencionó el caso de Brasil, el de Chile, el de Colombia, el de Perú, el de México, no se mencionó Panamá, pero también están encaminados en esa senda del desarrollo. Ahora, señor Ministro, en esas políticas de Estado que ha estado fijando el Gobierno de Guatemala y que realmente se está visualizando no solo el corto, sino el mediano y largo plazo en esa reconversión energética. ¿Cuál es su mensaje final para toda nuestra audiencia nacional y también para esa audiencia internacional que quiere que sus países realmente alcancen un desarrollo energético que los haga más competitivos y que les lleve los accesos y los beneficios del siglo XXI? Bueno Luis, mis reflexiones finales es que en primera instancia estos temas energéticos son temas de Nación, no son temas de Gobierno y por lo tanto las agendas energéticas tienen que tener continuidad. de esa cuenta es que la planificación se tiene que hacer viendo un horizonte, tal como hoy Guatemala tiene una planificación de su política energética 2008-2022 y que a finales de este año tenemos que tener ya lista la 2010-2024, es decir, siempre viendo un horizonte de 15 años, pero más importante que hacer esa planificación es que esa política se mantenga, que trascienda gobiernos, que se conviertan en políticas de desarrollo de Nación, que eso es lo que al final del día paga, eso es lo que al final saca y promueve que un país se desarrolle. Entonces esas son mis reflexiones finales desde el punto de vista general y desde el punto de vista particular, es que debemos de aprovechar nuestros recursos naturales renovables y no renovables para el desarrollo de nuestro país. Definitivamente coincidimos en ello y precisamente para conocer más de esta Feria Energética, se pueden abocar a estos teléfonos, a estas páginas de internet que nos están apareciendo en pantalla en este momento para tener más información y que puedan participar. ¿Y la Feria es en qué fechas? Es 30 de Noviembre Luis, 1 y 2 de Diciembre. Esos son los 3 días, el día 30 a las 6 de la tarde comienza la inauguración después de la reunión de Ministros, es la inauguración de la Feria, igual se va a traer un experto de nivel mundial para que dé la apertura del evento y una charla trascendental dentro del tema de energía. Y los días 1 y 2 de Diciembre donde se van a tener foros, exposiciones y lógicamente todo lo que son los stands donde se puede ver la tecnología y los servicios que tanto compañías nacionales como centroamericanas van a mostrar al público de Guatemala. Y definitivamente todos los centroamericanos asistiremos a aprender. ¿En dónde va a ser esta 4ta Feria Energética? Se va a realizar en el Hotel Intercontinental. Con la creación de más hidroeléctricas, las inversiones definitivamente se incrementan y estas hacen obras trascendentes que nos permiten transformar la matriz energética de Guatemala y reducir la dependencia del uso de combustibles fósiles para la generación de energía. Alrededor del 70% del combustible para generar electricidad en Guatemala es importado y el país tiene suficientes recursos hídricos para producir y para abastecernos e inclusive para exportar energía a los distintos países de Centroamérica y al sur de México. Pero tenemos que hacer un trabajo en equipo. El gobierno, los empresarios, las autoridades locales como los líderes comunitarios, los cocodes, los alcaldes, los gobernadores, los diputados. Ese liderazgo local para que realmente se promueva un desarrollo en general. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.